Muchas gracias a muchos integrantes, bueno a todos en general, porque esto no se trata solo de lo económico, sino se trata también de poner nuestro mayor esfuerzo y pues por lo que he visto, por lo que cada uno de ustedes ha dicho es que todos están dispuestos a dar el 100%, bueno más del 100% pues porque esto no es algo pequeño, es algo grande y como es para la gloria y honra de Dios, vamos a dar lo mejor de nosotros, fuera un evento como lo que hacemos normalmente pues lo sacamos adelante y sale bien, pero ahora no va a ser la misión que salga bien, sino que salga excelente, porque para Dios todos tenemos que hacerlo así, Él merece la excelencia, así que gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que está dispuesto a dar para ese día, gracias a los integrantes también de que de alguna manera pues también han ayudado económicamente como Franklin, Kevin, Nayeli, Nano, Nayeni, quien más, alguien que se me olvide, bueno ellos que económicamente pues han aportado ahí bastante pues porque la verdad que cuando es para Dios no tenemos que ver, no tenemos que ver la cantidad, sino lo que sale de nuestro corazón, en este caso es algo grande y yo lo dije desde el principio, no importa lo que cueste económicamente lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, así es de que cuando es para Dios las cosas no hay que escaltimar nada, obviamente es porque está en nuestra posibilidad de hacerlo, así como la parábola de la ancianita cuando llegó y pues llegó y depositó prácticamente para los ojos de los demás, no era nada, pero para los ojos de Dios, dio mucho más de lo que tenían mucho y habían dado poco a comparación de lo que la anciana, había dado, entonces eso quiere decir de que si nosotros podemos hacerlo con nuestras manos, con nuestro esfuerzo y darle la gloria y la honra a Dios y decir esto lo estoy haciendo para ti porque tú lo mereces y voy a dar lo mejor de mí, ya con eso estamos dando muchísimo y él estoy seguro que lo tomará en cuenta porque él lo que mira es el agradecimiento de nuestro corazón, si nosotros lo hacemos esto como un trabajo y lo hacemos obligado, obviamente él no se va agradar, pero si nosotros en nuestro corazón decimos esto es para ti, voy a esforzarme y lo voy a hacer lo mejor que pueda, él se sentirá muy agradable, así es de que muchas gracias a todos los integrantes, gracias a muchos suscriptores que han ayudado, como siempre decimos que antes solo dimos la idea en esos videos del cumpleaños de la Laura y varias personas ya enviaron dinero para eso sin preguntar si ya teníamos la fecha, sin preguntar cómo lo hacer si es pequeño o grande, ellos dijeron esto es para el culto, para la comida, para lo que sea, entonces a esa persona muchísimas gracias, Dios les va a pagar porque la verdad que hemos hecho muchas ayudas sociales y las personas, los suscriptores pues han ayudado, obviamente Dios siempre se va a agradar de ver que ayudamos al necesitado, siempre, siempre, la palabra de Dios lo dice que el que ayuda al pobre, es como que le esté dando a él también, el que ayuda al necesitado, entonces, pero imagínense ahora que esto lo estamos haciendo directamente para él, o sea, ya no es a través de una persona necesitada, sino que es para él, dedicado a él, al 100% a él, a darle la honra, la gloria a él, y obviamente diciéndole gracias porque nos ha sacado de muchos problemas, gracias por la salud, gracias en mi caso por la salud de mi papá que todavía está con vida, gracias a mi mamá, mis hermanos, en realidad, en realidad, tengo mucho porque darle gracias a Dios, tengo a mi esposa, tengo mis hijos, los dos de Estados Unidos, que también gracias a Dios, mis hijos de acá también están bien, bueno, mi hermano Edmund, acabé de tener un accidente que era bastante grave, pues pudo haber sido grave para, de muerte si es posible, y Dios lo sacó ileso, o sea, nada, un rasguñito nada más, entonces, al final esto, también es familiar, nosotros tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios, de donde venimos, lo que tenemos ahora es gracias a Dios, mi papá siempre me dice, que todo lo que tenemos es prestado, porque él nos lo ha dado, tiene razón, todo, todo es de él, si él le plaza lo tenemos, y si no, mañana lo perdemos todo, así es de que tenemos que ser agradecidos porque lo tenemos, así que esto es para, para Dios, y vamos a dar lo mejor de nosotros, así que, adelante, no nos desmayemos, no nos sintamos agotados, porque tenemos que, que, como las águilas, verdad, alzar el vuelo, cuando ya sintamos que no podemos, y agarrar fuerzas donde no hay, y a darle, y esto, pues, puede servir de experiencia, la primera vez, puede hacer que en el futuro, lo hagamos, hasta mucho más grande, e invitar a, a, tal vez a personas, un poco más de renombre, e, no porque, tal vez, e, queramos, e, darles, digamos, a alguien que tiene, verdad, porque si traemos a alguien grande, pueden decir, no, pero, a ellos, para qué, mejor apoyen a personas que están comenzando, e, si tiene razón, pero, tal vez, si la próxima vez, traemos a alguien de renombre, puede hacer como una carnada, para traer más personas, y que, pues, el canal, el Salvador 4K, sea de bendición, no solo sea entretenimiento para la familia, para las personas, sino que sea para bendición, para muchos también, siempre en nuestros corazones, tiene que estar esa parte, verdad, a veces no lo practicamos, pero, siempre tenemos que estar agradecidos con Dios, e, por todas las maravillas que Él hace con nosotros, e, hay muchas personas que, tal vez, no creen en Dios, y, por qué no aceptarlo, verdad, algunas veces, nosotros, también entra la duda, e, existirá Dios, en realidad, pero luego, la misma mente de uno, dice, e, para mí, yo lo veo así, que todo es perfecto, o sea, la creación de Dios es perfecta, y, la perfección no puede existir de una casualidad, no puede, no puede existir de una unión de átomos, y que de ahí, haya iniciado toda la vida, sino de que tiene que haber un creador, eh, que, puso cada cosa en su lugar, si nosotros vemos nuestro cuerpo, consta de muchos órganos, de muchos sentidos, y todo funciona en armonía, para que nosotros podamos desplazarnos, respirar, comer, vivir, todo, entonces, no puede ser, eh, no puede ser esto, sujeto de una casualidad, sino que tiene que, haber, un ser superior, a todo esto, y esto es nuestro creador, así que, por eso, el lema, de este evento, es, gran evento, evangelístico, noche de alabanza, como gesto, de agradecimiento, a nuestro creador, así es de que, a darle, con todo, mucha fuerza, y, primero Dios, el 26, vamos a tener acá, allá afuera, repleto, de gente, lleno, quizás, lo más bonito, que hayamos visto, desde que inició el canal, hasta la fecha, eh, mi, pensamiento, mi visión, mi visión, desde que, pues, lo planea hacer así, es, ver, miles de sillas allá, y miles de personas en esa silla, así es que, hay que, tener siempre, la fe, la fe, puesta en él, y, eh, y a salir adelante, con este evento. Gracias. 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 Creo que valió la pena, poder escuchar, cada expresión de ustedes, porque, como les decía al principio, siempre en las reuniones, pues, ustedes solo oyen, están ahí, pero ahora creo que, hemos sacado, lo de nuestro corazón, hombres, y, y, si, los admiro, admiro a, a Dios, también, que los inspiró también a ustedes, a comprometerse, no con el hombre, con Dios, ¿verdad? Y, y han tenido ese valor, de hacer algo magno, para él, porque Dios es grande, yo siempre he tenido, eso en mi corazón, que para Dios, es lo mejor, es lo excelente, la excelencia, y, he usado unas palabras, no escatimar, las cosas, más cuando son para Dios, para honrarlo a él, porque, creo que, está de más, porque conocemos a muchas personas, en la Biblia, de que reconocieron esa parte, y se despojaron de todo, en tal de conseguir, agradar a Dios, así que démosle con todo, felicito, crean lo que, creo que todos aquí hemos, hemos sentido, el sentimiento común, ¿verdad? Y, ese sentimiento común, pues, que expresó, él también, creo que se ha, se ha puesto en nuestros corazones, también, lo que expresó, ayer, igual, cada quien, ustedes, creo que eso está plasmado, ya, en el corazón de Dios, y, esto va a ser grande, ¿ves? No sé grande, y, las buenas expectativas, se esperan, y, así que, manos a la obra, démosle con todo, y, yo le invito a que le dé un fuerte aplauso, a Dios Padre, a Dios Padre, ¡bien! 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 Jesús, Señor nuestro, con grado, con la gloria, con la honra, escúchame Señor, escúchame con la gloria, con la bendición, con la bendición, con la bendición, con la bendición, con la bendición. En su rostro vamos a orar y a cerrar esto con esta oración. Bendito Padre celestial que estás en los cielos, gracias Padre, porque hemos conocido el corazón de estos jóvenes gracias Señor porque has mostrado tu grande amor y misericordia para con cada uno de nosotros gracias por esta reunión ha sido provechosa al máximo gracias por todo lo que se planificó se habló gracias Señor gracias sabemos que está con nosotros y todo esto está en tus manos guarda nuestra entrada nuestra salida guarda aquellos que van hacia sus lugares guarda mi vida Señor voy y camina a San Salvador Señor guarda la vida de la hermana María y su familia de la historia Madero usted tiene la respuesta guarda los que dejen que los que esta semana sea una semana de mucho éxito de mucha bendición para ellos y para nosotros guarda la vida cada uno de los que están acá y esa sede de San Salvador para los cargos te honramos te bendecimos te glorificamos porque tú eres bueno porque para siempre tú eres bueno gracias Señor le damos toda la gloria de Dios tú da la victoria tú da la victoria Señor consuela Señor los corazones dolientes lo creemos mi Dios del cielo pedido por la vida consuela Señor por toda su familia cada uno de ellos por todo este equipo Señor estos jóvenes esta señorita que venimos con ellas Cristo el nombre este Padre Dios del cielo bendecimos mucho la verdadera palabra gracias Señor que ella le dice que ella le dice de la palabra es sentimental Señor emocional mira Señor Dios de gloria es el corazón dolido Padre por el partido de este cuerpo para que tu comprensión fortaleciendo su sangre Padre mío del monte de Jesús de la sangre tu amor Amado, en nombre de Dios. Bendices también, Señor, la vida, Padre, en el nombre de Jesús. Así también, Padre, te pedimos por lléveses. Dálese consuelos. En el nombre de Jesús. Consuelas, Dios. Que derrote, Señor, al fin de la vida. Que la vida, Espíritu Santo, Padre, consolar, por el Señor. Lo pedimos, Padre. El esfuerzo por tu leyes. Ayúdala a superar esta etapa de su vida, Señor, que todos lo leemos también. Bendísela, Padre. Quita todo aquello, Señor, que nos tiene. Que ella pueda, Señor. Síguese bien a ella, Señor. Porque ella está en un mejor lugar. Bendice cada joven, Señor, de los que estamos aquí. y y y y y pero a cada uno de ellos, Padre, nosotros nos vamos a decir, a cada uno de ellos, Padre, en su caminar diario, Señor, líbranos de los descendentes, de peligro y de todo mal, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, porque solo tú eres con nosotros, Señor. Padre, te pido esta bendición y darle más sabiduría, Señor, a esta familia, Padre, más de la que ya le he visto, siguele dando esa gracia que ellos necesitan cada día, gracias por usarlo, porque de una manera u otra, Señor, están sirviendo aquí, Señor, para guiar a estos jóvenes, por un buen procedimiento, por un buen camino, Señor. Recompénsales todo el esfuerzo que ellos están haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por Jonathan, por su esposa, sus hijos, por todos sus proyectos, sus planes y deseos que tiene en su corazón. Gracias, Padre, por un asesorado, vive, respalda lo siempre, cada día, en el nombre de Jesús, que cura la cotidiana. Gracias, Señor, por un amado y por un gran sabiduría y dirección. Y el día que esté ahí, Señor, en esa cocina, todos puedan pensar, hablar, sentir, y que ella tenga esa sabiduría tuya para hallar a ese pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, dale carácter, templanza y dominio propio, Señor. Dale esa gracia, esas palabras que necesitan, Señor, para poderse dirigir a los demás y poder ser ese líder, ese líder en el cual, Señor, espera. Bendice los más. Bendice también la vida del Pastor Amadeo, Señor, Cúbrelo por tu sangre y de tu familia. Dice el Pastor Amadeo, Señor, Señor, Padre, guarda este lugar, guarda esta tierra que tú la has visto con ojos de viento para que te honremos y te demos sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan tu nombre. A ti sea la gloria por los siglos de los hijos. Amén y Amén. Denle fuerte aplauso, Señor. Amén y Amén. Sigan nuestras oraciones. Yo vuelvo a repetir una vez más. Busquemos de Dios de la manera que podamos. Oremos por este evento. y cuídense cuídense antes de salir hacer alguna diligencia incomiéndense al Señor de la manera que ustedes puedan encomendarse de la manera que ustedes pueden orar porque yo no les puedo enseñar la oración porque la oración va a surgir de su fe en base a lo que usted cree así va a orar así que les amamos mucho y nos vemos pronto el martes primeramente Dios, estamos acá vamos a empezar a doblar cartas y todas las cuestiones y bendiciones de leer a verla y estamos por todo bueno, gracias el martes sería yo puedo estar acá a las 9 de la mañana ya con los afichos si no hay ningún a la hora de entrega si no hay ningún percance pues si me lo entregan el lunes por la tarde yo puedo estar aquí a las 9 de la mañana a esa hora pues pueden venir ellos y empezamos nosotros y voy a convocar al pastor Graciano para que se venga también nos hace bien coordinar las personas que vayan a venir porque si pueden por la tarde ellos mejor por la tarde no debería prisa por la mañana para que vean para que vean lo que le digo vamos a ver vamos a ver la eliminación la eliminación no te preocupes ahí está la moto si es el muchacho que veía cualquier día en moto no me supo no me supo en carro barriado en moto hola Julito ya conocieron Julito como es ella es más que te debería por enviar bien el detalle de la cosa de ahí lo demás quizás sería más técnico para ver dónde se va a cocinar y todo